¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida a esta nueva semana informativa universitaria. En este caso con un martes, con sabor a lunes, con cara de lunes, porque claro, hemos tenido un fin de semana largo. Esperamos por supuesto que ustedes lo hayan disfrutado y mucho. Y por supuesto ahora estamos arrancando una semana un tanto más corta, pero por supuesto cargada de información. En este caso con lo que tiene que ver respecto de la Universidad Nacional de Río Cuarto y todo su acontecer. Empezamos precisamente a reflejar parte de los hechos destacados de esta entrega de noticias con los siguientes títulos. Doctor honoris causa para Evo. El presidente boliviano recibió en horas de esta tarde en Buenos Aires la máxima distinción por parte de cuatro universidades argentinas, entre ellas nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Liliana Herrero en la UNI. La conocida cantante folclórica se va a presentar este jueves desde las 18 y 30 en el aula mayor de la universidad. Las entradas gratuitas ya están agotadas y por supuesto tendrán fines solidarios. Comenzó el debate por la Ley de Educación Superior. A 20 años de la normativa, distintas universidades, entre ellas la local, la Nacional Río Cuartense y su par de Córdoba, comenzaron a debatir en este caso en una de las capitales de la provincia. El auditorio completo fue uno de los aspectos destacados del inicio de esta discusión. Empezamos el desarrollo de las noticias. Uno de los hechos destacados para compartir en la presente edición está vinculado con el reconocimiento que cuatro universidades de nuestro país realizaron al presidente de Bolivia, Evo Morales. Reconocimiento, distinción que en este caso se tradujo a través de lo que es el doctorado honoris causa, la máxima distinción que puede recibir una persona, en este caso por parte de universidades públicas y argentinas en esta ocasión. La de Río Cuarto, nuestra casa de estudios, conjuntamente con su par de Lanús, del Comahue y también la de Madres, de Plaza de Mayo, realizaron esta distinción al presidente boliviano, tal cual lo mencionamos, en el edificio José Hernández, esto en el aula magna del Bicentenario, donde la sede allí es la Universidad Nacional de Lanús. Hablamos con el representante que la comunidad boliviana tiene en nuestra ciudad y esta es la trascendencia, el significado que ellos le dan, por supuesto, a esta distinción. Para nosotros es algo muy importante porque no se reconoce, creo, a una sola persona, sino se reconoce a una sociedad en sí, y en este caso a toda la sociedad boliviana, por el cambio político y económico que se ha surgido en nuestro país, porque ha habido un cambio prácticamente a un 180 grados, antes de pasar de un capitalismo muy cerrado a un socialismo, y a que los sectores empobrecidos puedan acceder a abrir las voces, a tener más posibilidades, y el logro que ha tenido nuestro presidente al hacer ese cambio, pues ha sido muy importante para nuestro país y mucho más, que se lo reconozca a nivel internacional. Y siendo uno de los primeros presidentes, tal vez indígenas, de raíz indígena, y eso es lo que tal vez en su momento se realza más. Antes era todo simplemente el proletariado que dominaba, y de alguna manera se tenía a las clases empobrecidas, o a las clases indígenas, o a las naciones originarias, pues muy relegadas. Con esta transición que hizo nuestro presidente, pues se reconoce a nuestras naciones, se reconoce nuestro origen, nuestra identidad cultural. Después de la reflexión de Félix Gutiérrez, respecto de este hecho destacado para el presidente boliviano, nosotros queremos agregar que nuestros compañeros de tareas, Eduardo Aguirre y también Franco Evaristi, de hecho el habitual conductor de este espacio informativo, se encuentran precisamente todavía trabajando en Buenos Aires, en lo que es la cobertura periodística de esta investidura, de doctor Honoris Causa para Evo Morales, material que por supuesto mañana vamos a tener en este espacio informativo. Ahora, más noticias en breve. Tecnología educativa. El 6 y 7 de noviembre se realizarán en la Universidad Nacional de Río Cuarto las segundas jornadas institucionales con el lema El ajedrez de la docencia. Las TICs, un jaque a los esquemas. La información nos ubica ahora en Córdoba Capital, concretamente en uno de los auditorios del pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba, porque ese fue el escenario donde la semana pasada, sobre fines de la misma, se comenzó a debatir la Ley de Educación Superior, una normativa que desde hace dos décadas rige precisamente las acciones vinculadas a la legislación de lo que es la vida universitaria respecto justamente desde el plano normativo. Esta actividad fue organizada por las universidades de Córdoba y Río Cuarto, respectivamente. En ediciones anteriores hemos compartido los testimonios de los rectores Ruiz y Tamarit. Y ahora es el turno de hablar, de charlar y de conocer fundamentalmente la opinión de otros actores que también participaron como panelistas en este debate. Uno de ellos es el secretario académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Recuerda cómo se generó esta Ley de Educación Superior, muy criticada por cierto, con distintos puntos débiles, y que no tenemos que olvidar, dice este funcionario universitario, que esa normativa se generó, insistimos, mientras había una profunda Ley de Reforma del Estado en nuestro país. La ley hay que entenderla también en el marco de una ley anterior, que es la Ley Federal de Educación, que se genera como consecuencia de la transferencia de las instituciones educativas a nivel medio y superior no universitario de la Nación en las jurisdicciones. Y en ese marco, digamos, de reforma estructural del Estado y del sistema educativo, se genera esta ley. Entonces, digo, el contexto es el contexto de una reforma más amplia, que no solo tiene que ver con lo educativo, sino que tiene que ver con lo político, con lo económico, con un contexto neoliberal, que es el marco en el cual surge la Ley de Educación Superior. La gratuidad se mantuvo, en parte, por el propio esfuerzo de las universidades, en sostener una universidad gratuita, porque la ley habilitaba a incorporar otras formas de financiamiento, incluso el arancel, digamos. Y se mantuvo también, digamos, se mantuvo en algunos casos relativamente también, digo, porque el Estado a la vez que planteaba una ley que generaba estas nuevas formas de financiamiento, se corría cada vez más de la responsabilidad de sostenimiento del sistema universitario. Entonces, en ese sentido, la gratuidad se mantuvo como un principio fuertemente instalado en la historia del sistema universitario argentino y en los propios actores, digamos, que llevaron adelante la gestión de las universidades públicas durante esa década. Además de Juan Pablo Abrate, otro de los panelistas, junto con el rector Ruiz de nuestra casa, fue el profesor Eduardo Sánchez Martínez, un ex docente de la Universidad de Río Cuarto y también un ex titular de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Toda una actividad que, en su momento, tuvo que desarrollar el profesor Sánchez Martínez, haciéndose cargo de lo que es la articulación entre el gobierno nacional de ese momento y las universidades. En este caso, Sánchez Martínez dijo que hay algunos aspectos que son positivos de la Ley de Educación Superior y otros que, por supuesto, necesitan ser analizados. Sostuvo, además, que en el caso de que se origine una nueva ley, deberá tener en cuenta, sí o sí, cinco aspectos fundamentales y como eje temático, que esa nueva normativa no solamente tenga en cuenta a las universidades, sino también, por ejemplo, a institutos terciarios. Yo creo que hay varias cosas que se pueden rescatar. Yo he señalado aquí, por lo menos, cinco cuestiones importantes que la discusión de una nueva ley no debiera dejar de considerar. La primera es la conveniencia de una ley para el conjunto del sistema de educación superior y no solamente para las universidades, o no solamente para las universidades nacionales, como algunos sostienen. Creo que es absolutamente importante integrar el sistema de educación superior que incluye universidades públicas, privadas, instituciones de educación superior no universitaria y lo que yo creo como objetivo de una política universitaria o de una política de educación superior, la creación de nuevos institutos tecnológicos de educación superior. En segundo lugar, la importancia de una autonomía responsable que fue incorporada por aquella ley de los años 90. En tercer lugar, la idea de autonomía institucional. En cuarto lugar, la idea de un régimen de títulos que vincule la emisión de los títulos que pueden poner en riesgo bienes y valores que hacen al interés público con los mecanismos de acreditación. Y finalmente, un sistema que acoja la diversidad. No concibo instituciones universitarias, no concibo universidades en el marco de uniformidad. ¿Hay que derogarla la ley o hay que modificarla? En mi opinión, no es imprescindible derogarla. Y cualquier ley que se haga, más allá de que incorpore cosas que fueron escritas en los 90 o no, tiene que abordar problemas y desafíos de la educación superior que no son simples. Lo que estoy diciendo es que la ley aportó ciertos arreglos institucionales y ciertas respuestas innovadoras que sería una pena echar por la borda. Sobre este tema también consultamos a la titular del gremio docente universitario aquí en Río Cuarto y la profesora Zaroff en este aspecto remarcó la importancia de comenzar con este tipo de debates, pero fundamentalmente la importancia de que las bases, en este caso los profesores, sean escuchados, sean tenidos en cuenta respecto de sus opiniones y sus experiencias para que eso después se pueda traducir en una nueva ley. En este lugar nosotros nos alegramos que se comience el debate sobre la ley de educación superior. Esto es muy importante y que los actores involucrados seamos los que podamos opinar y debatir en esto para que realmente, si nosotros lo hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, una nueva ley de educación superior, pero que salga del debate de las bases. Por lo tanto, esto nos pareció muy bueno. Acá hubieron distintas posiciones que quedaron claro y bueno, justamente es un debate y por eso es muy enriquecedor. Está muy bien esto que se comience a debatir en los lugares donde realmente necesitamos una nueva ley y que esto se vaya incrementando para que no solamente los universitarios, sino la sociedad en su conjunto pueda debatirlo y realmente tengamos una ley de educación superior que responda a las necesidades de nuestro tiempo. Creo que hay mayor debate, estamos tomando, yo creo que estamos recobrando un ejercicio a los debates, que lo habíamos perdido, producto de todo lo que nos pasó, producto por un lado del golpe de Estado que no nos dejaba hablar y después los 90 que también nos dejó como muy aislado un sector de otro. Así que estamos recobrando ese ejercicio del debate y yo siempre pongo de ejemplo la ley de audiovisuales como modelo cómo se armó para que la ley de educación superior sea semejante. Muy bien, ahí lo decía la profesora Zaroff, citaba como ejemplo a la nueva ley de medios que tenemos en la Argentina respecto de la discusión previa que tuvo, algo similar debería tener esta ley de educación superior, por supuesto ya pensando en una nueva normativa para la educación máxima en los niveles que tiene hoy por hoy la Argentina. Un debate que por supuesto siempre decimos tiene que ser necesario, tiene que ser suficiente, aunque nunca ha acabado, pero que después sí o sí se tenga en cuenta para elaborar precisamente ese articulado, esas leyes y que en definitiva la discusión, todo lo que se genera por allí no vaya a quedar en un segundo plano. Celebramos entonces el debate que han comenzado la Universidad de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto respecto de esta ley de educación superior que necesita ser derogada y crearse una nueva o bien modificada en aspectos centrales. Hacemos ahora la pausa, nos vamos al corte con algunos fragmentos, algunos momentos de la Feria del Libro que se realizó en nuestra ciudad, la novena edición con las caras de los niñitos de un colegio primario que eran realmente particulares, singulares cuando una de las profes les contaba un cuento. Ya volvemos. La vaca Renata no come de día ni duerme de noche. Una mañana muy soleada de sol, Renata se decide irse a vivir a la ciudad. Prepara sus cosas, se pone su bolsa al hombro y se va de allí y va muy bonita con un vestido azul todo floreado de margaritas blancas, un moño atado en la cola, una corona de no me olvides en la cabeza y parte, la despide la vaca paca. Un aplauso para Rosita que hay que yo quiero mucho. Después de la pausa regresamos con la información universitaria. En este caso con una invitación para que este jueves se lleguen hasta el aula mayor de la universidad porque desde las 18 y 30 el dúo Sures va a comenzar con el espectáculo que está previsto precisamente en ese lugar del campus y después a partir de las 19 Liliana Herrero, conocidísima artista argentina, un referente del folclore. En algunos casos reconocida como la mejor de la década a nivel femenino por el premio Conex 2005 y también el año pasado por el propio Senado de la Nación con una mención de honor, Domingo Faustino Sarmiento, para esta entrerriana que nos hace quedar muy bien por supuesto en nuestro territorio nacional y también fuera de él. Liliana Herrero va a estar en la Universidad de Río Cuarto entonces el próximo jueves y la entrada en este caso es gratuita, ya más de 300 personas han solicitado vía telefónica la misma, quienes además después van a concurrir con un alimento no perecedero el día del espectáculo porque esto después tendrá por supuesto como destinatarios a asistentes a distintos centros comunitarios de la ciudad, entre ellos el denominado Los Orillas. Carolina Sabino es una de las integrantes del comité organizador de la visita de Liliana Herrero este jueves a nuestra casa. Bueno, la actividad que va a ser el jueves 17 se va a desarrollar en el aula mayor de nuestra universidad. A las 18 horas vamos a estar abriendo puertas, 18.30 vamos a comenzar el concierto con el grupo local, el Duo Sures, como anfitriones artísticos de Liliana Herrero que va a estar con sus músicos presentando su último disco Maldigo a partir de las 19 horas. La entrada es gratuita, queremos ser muy claros con la gente, nuestra aula mayor tiene un límite de cantidad de gente que podemos ingresar por una cuestión de seguridad, entonces las entradas van a, digamos, pedimos que quienes las retiren aseguren la presencia o las repartan porque no podemos dejar entrar más gente de las que tiene asignado el lugar. Y otra cosa muy importante, nosotros estamos haciendo una campaña de juntar alimentos no perecederos para aportar a varios grupos territoriales que se agrupan en la agrupación Los Orillas. Entonces, las personas que vengan con la entrada que vamos a estar repartiendo previamente, tienen que entregarla junto con ese alimento en la puerta de nuestra aula mayor. Un esfuerzo organizativo que se comparte con distintas áreas de la universidad pero también con otras instituciones de la ciudad. Exactamente, están, bueno, en este sentido nos están acompañando mucha gente, los compañeros de la radio que son de nuestra universidad pero también van a poner el esfuerzo durante los días previos para estar repartiendo las entradas, atendiendo los llamados que ya nos contaron que son muchas las personas que se están comunicando para pedir las entradas, la gente del Banco Credit Cop, que está colaborando y nos está auspiciando en esta actividad. Ahí escuchábamos a Carolina Sabino que decía en parte de la entrevista que aquellas personas que reservaron la entrada, por favor después, vengan a lo que es el campus universitario para poder asistir efectivamente al recital. Nosotros decimos a esta hora que ya se agotaron esas entradas y que por lo tanto enfatizamos lo que decía Sabino respecto de la concurrencia, la asistencia el próximo jueves. Y además, por supuesto, más allá de disfrutar de un espectáculo de primer nivel, la posibilidad de también ser solidarios. Hacemos ahora una continuidad informativa, en este caso con información breve. Pensamiento Crítico Del 29 al 31 de octubre se realizarán en la Universidad Nacional de Río Cuarto las Segundas Jornadas Iberoamericanas Capitalismo en el Nuevo Siglo, el actual desorden mundial. Seguimos con más información universitaria, en este caso material respecto de lo que dejó la novena edición de la Feria del Libro Juan Pizoy en nuestra ciudad, edición que fue como siempre coorganizada por nuestra casa de estudios. En este caso, en primera instancia, vamos a compartir parte de lo que fue un taller titulado Pequeños Grandes Escritores, que Chocolate de por Medio congregó, en este caso, la actividad de niños de una escuela de nuestra ciudad. En esta oportunidad, como hace cuatro años, con un taller llamado Pequeños Grandes Escritores, estamos participando dentro de la Feria del Libro y compartiendo con otros colegios de la ciudad. ¿Cuántos alumnos toman parte de la iniciativa? En este caso son 22 de nuestro colegio y hay un cupo máximo de 25 para cada día. Estamos escribiendo, la idea es compartir un chocolate literario, es producir y compartir las producciones y producir en forma conjunta con chicos de otros colegios, trabajar, cooperar y disfrutar de lo que se puede hacer con la escritura. Y de lo que fue un chocolate literario, pasamos ahora a una ronda de mate y ciencia. Porque en este caso, claro, la infusión tradicional que tenemos los argentinos y en parte algunos de los latinoamericanos, como por ejemplo los hermanos uruguayos, sirvió como sano pretexto para tratar de arrimar, en el mejor sentido de la palabra, convocar a niños, a jóvenes también, respecto de lo que es el mundo de la ciencia, el mundo científico, donde por allí, sobre todo en el campo de lo que son las ciencias duras, las ciencias exactas, hay algunos mitos, algunos prejuicios y algunas cuestiones culturales, si usted las quiere denominar de alguna manera, ¿qué hacen de barrera para que los chicos y los no tan chicos se acerquen a conocer este campo del saber? El profesor Luis Otero, así lo explica. La propuesta es tratar de acercar algunos rudimentos sobre la base de la ciencia a los chicos de primario y secundario para interesarlos en el estudio de la ciencia fáctica, en este caso nuestro de ciencias exactas. Particularmente nosotros somos el departamento de química, donde tenemos la carrera de licenciatura en química, profesorado en química y analista químico. Realmente son pocos los chicos que estudian hoy en día ciencias duras, como la física, la química, la matemática, ingeniería, y en el momento que está el desarrollo del país, necesita fundamentalmente ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, entonces tratamos de interesar a los chicos del primario, del secundario, en que traten de aquellos que tengan vocación o inclinación sobre las ciencias duras, sepan que no es tan difícil, que no es tan complicado, que es una carrera como cualquier otra, que tiene su grado de dificultad, pero no es insuperable para nadie, entonces tratar de interesarlos en que aquellos que tengan vocación y les gusten, se dediquen a las ciencias exactas. El día a día en la clase hay que demostrarle al chico que, por ejemplo, las matemáticas no son difíciles, que tienen una lógica sencilla de seguir, que es el primer obstáculo que se encuentra los chicos cuando van a ver las ciencias duras, la matemática, la biología, la física principalmente. Y bueno, en ese día a día que pueden hacer los maestros, que pueden hacer los profesores, demostrar que realmente no es sencillo, que es un procedimiento de conocimiento constructivista, o sea que se parte de las bases, se construye como una casa, se construye de los cimientos y se va poniendo los ladrillitos, al final parece mucho, pero fue un trabajo de construcción de un tiempo largo y desmistificar el hecho de que la matemática, la física, la química son difíciles, que son realmente, no solo que no son tan difíciles, sino que son realmente muy entretenidas. O sea, por lo que, qué sé yo, mi especialidad es la química, la química es una ciencia entretenida, permite explicar mucho de lo que uno ve diariamente en la naturaleza o lo que usa todos los días. Entonces, realmente da satisfacción el conocimiento y es entretenida para los chicos. Entonces, bueno, yo creo que el día a día los maestros, los profesores, en el esfuerzo diario que hacen de tratar de, ya te digo, no solo enseñarles, sino de desmistificar las ciencias duras es lo mejor que se puede hacer. Bueno, con toda claridad lo explicaba entonces el profesor Luis Otero, para que los jóvenes y los adolescentes, también los chicos de la primaria, se puedan acercar al mundo de las ciencias exactas, físico-químicas y naturales. Y decimos también que la Feria del Libro no hubiese sido la Feria del Libro si no participaba la gente del PEAM. Nuestros compañeros universitarios forman parte de todos los hechos culturales de la ciudad y la región y, por supuesto, no podían estar ausentes en esta novena edición. Es más, la municipalidad y la universidad nos han convocado para narrar durante la Feria del Libro. Son narraciones orales, no son narraciones leídas, sino que contamos cuentos. Bueno, es una cosa rara sentir que estamos estudiando cuentos, agradable. Y escuchar a esas compañeras que tienen muchos años ya haciéndolo, es realmente sentir que estamos en otro lugar, en otro momento de nuestra vida. Para mí es un comienzo. La experiencia que estoy teniendo es muy buena, excelente, dado que uno está encontrando un espacio en el cual uno no imaginaba en el tiempo que iba a estar en ese lugar. Siempre me gustaron leer cuentos y leer. En este caso descubrí algo muy novedoso y, por supuesto, me gratifica espiritualmente y ocupo mi tiempo en algo positivo. ¿Cómo han hecho para preparar esta propuesta? Nosotros leemos bastante y luego seleccionamos los cuentos que nos parecen más adecuados, los recreamos para los niveles que nos solicitan narrar y después los narramos directamente en forma oral. Como cada vez que narramos ante niños, la respuesta es muy linda porque el cuento es algo que le gusta a todo el mundo. Todo el mundo quiere escuchar un cuento y, por ejemplo, los adultos muchas veces están escuchando cuentos para niños y se quedan escuchando ellos los cuentos que no les tocaban todavía porque realmente los atrapa la idea de escuchar una narración. Muy bien, con algunos testimonios de lo que ha sido la novena edición de la Feria del Libro Juan Fijoy en nuestra ciudad que contó con la asistencia, según los organizadores, de más de 50.000 personas. Nosotros estamos marcando el final de la presente entrega informativa. No sin antes recordar que desde mañana y hasta el próximo sábado se va a realizar en el ámbito de nuestra Universidad Nacional la primera Jornada de la Diversidad, donde las mesas debate y los paneles, junto con algunas conferencias, se van a concentrar los días jueves y viernes. El sábado habrá actividades también y una marcha por la diversidad en horas de la tarde en el centro de la ciudad. Pero si usted quiere agendarlo para mañana, a partir de las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en el marco del tradicional, habitual ciclo cine por la diversidad, se va a proyectar Madame Butterfly, en este caso una película cuya directora, Karina Sama, va a estar presente también en esa proyección y en horas de la tarde de mañana, previo a la misma, en el campus universitario local, dando el puntapié inicial entonces a esta primera jornada por la diversidad que, repetimos, se va a realizar desde mañana con el inicio a través de esta proyección en el Centro Cultural Leonardo Fabio a partir de las 21 y hasta el próximo sábado por la tarde en el centro de nuestra ciudad. Ahora sí, con este dato marcamos el final de la presente entrega de noticias universitarias. Muchísimas gracias por habernos permitido ser su compañía. Mañana, lo decíamos antes, toda la cobertura de nuestros compañeros Franco Evaristi y Eduardo Aguirre respecto de lo que ha sido la investidura como doctor honoris causa al presidente boliviano Evo Morales. Nuevamente, muchas gracias. Hasta entonces. ¡Gracias!